Oh, este era el partido Nice time, que es la de la delante delante del partido Oh, no, 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 no Coca la barrera delgado Ferreiro, le va a pegar Cristiano Ronaldo Allá va el portugués con pierna derecha, el golpeo de Cristiano ¡No! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo para el Real Madrid! ¡Por favor, qué maravilla de ejecución! ¡El golpeo con el empeine frontal!